muchos días tenemos días en los cuales no es como nosotros queremos que sea tenemos mala suerte nos pasan cosas malas y terminamos estresando nos demasiado en este caso es lo mismo para este juego tenía que pasar ya ha pasado en este día así que bienvenidos a un vídeo en donde vas a ver muchos fails muchas estrés mucho tipo de cosas no te lo vayas a perder dale durante su like y comenta si también te pasó a ti estos momentos así que sin más que decir te voy a dejar ya los vieron vieron la cantidad de gente que ha caído estoy nervioso estoy nervioso vale no 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 o sea hay tiros por todos lados se escuchan por todos lados no puedo usar audífonos para aplicar los viejos porque si no no se graba el audio vamos con cuidado escucho por todos lados pero no veo nada me hizo una estresa más cuidado ahí hay uno vale le disparamos no 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 siento que dios mio ya ni se donde esta la gente estoy disparando a lo loco he disparado uno de alla vamos a ir por el de alla primero no ah por aca debe estar el cabono de la pared debe estar por aca si o si debe de estar dios mio dios mio ahi hay uno dios mio no no me ha reventado me ha reventado vale vamos segundo segundo intento segundo intento no se vocalizar vale tomamos esto esto vale dame un arma dame un arma ahora porfa porfa dame un arma si tengo un punto de un arma vale no vamos a ver esta perfecta ostras tu este tiene una escopeta vamos por aca rapido le disparamos vale ufff casi casi creo que tiene un rifle no no lo se estoy nervioso no tengo balas encima y no siento ninguno que puedo revivir que esta voy a caer y no ni nada eh nada tenia una un franco tenia una carga bueno igual en ese lado una cayo tanta gente loco que no se osea destreza destreza no sabe donde esta la gente de repente aparecen y vale ocho cosas ahi esta el compañero al lado en ese lado no ha muerto entonces no hay gente por ahi vale vamos a tomarlo por confianza ostras what creo que no el compa estaba por ahi no mio el tercer intento es el vencido y aqui en el angel van a ver quien manda vale vamos a tomar esto no por favor dame un arma un arma mas vale esta 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 bueno aunque no soy muy bueno controlando el recoil pero perfecto vamos a tomar esto nos cubrimos por si acaso y vale ahora la cosa la pregunta es en donde donde esta la gente ostras ha caido uno por aca vale vamos a ir por el salta muñeco salta vamos ahi esta saltamos te reviento ahi esta revienta ahi hijo de tu madre vamos a ir por aca vale ostras no puedo subir por el lado izquierdo noo no puede es que ah de verdad que el angel 2.0 mira encima se burla hijo de tu madre ah que malo que malo que eres dios mio es que no osea vamos a dispararle ooooh el reforce siempre digo que voy a cambiar las sensibilidades y nunca cambio nada vale saltamos vamos a ir con cuidado aqui ha caido uno tu si que te vas a morir tu si que te vas a morir tu si que te vas a morir no puede ser no puede ser a ver eh con cuidado bien uno por aca no vale le vamos a reventar vale a tu casa ay tu chiquito eh vamos a matarlo con esto porque ya no tengo balas vamos a pasar no me puedo pasar por aqui nooo es en serio vamos por aca vamos a buscar algun alguna arma no me la creo loco que no tengo balas no tengo nada no tengo para disparar a puño a puño nooo nooo me ha matado reviveme reviveme por favor nooo me ha matado hijo de tu madre ah vale hay que respirar hondo vamos de nuevo en el angel el angel como lo quieran llamar vamos a road shock y esperemos que se salva por favor ah vamos a abrir la puerta vale un arma mochila ok 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 no es que aqui en el angel osea si hay loot pero creo que este dia es de mala suerte literalmente o al menos en este momento es de mala suerte vale una mini 14 bueno algo es algo vean las casas son distintas quizá no haya loot pero vamos a ir por aca chicos eh ostras no me digas que habia uno ahi no lo habia no juro que no lo habia visto caer ahi ay vamos esta no se cual sea pero debe ser la vencida por favor a ver dame un arma vale arma no le di un arma el lo vi justo con mis ojos corre 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 no una charra bueno eh tengo una escopeta creo que la escopeta para estos momentos esta re bien el 16 perfecto a ver ahora si vamos a ir con mucho cuidado eh le he bajado los graficos para ver como es eh como es cual no lag lag chicos vale ostras oh yo no 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 por favor loco no no me digas esto por dios osea le he bajado los graficos para que al momento de grabar no se trabe y pueda ver si pueda mostrar un mejor desempeño y me pasa esto osea las demas partidas seguidas he muerto le bajo los graficos para mostrar un mejor empeño y ahora me pasa esto que trae puño estoy conmigo nooo ff deberia parar deberia dejarlo asi deberia ya tomarme un descanso porque cuando pasa estos dias de mala suerte lo vas a tener hagas lo que hagas debes tomarte un break un descanso y luego volver a jugar y quizas todo se recupere pero de momento estoy teniendo muy mala suerte eh sigo con los graficos bajos ahora los vuelvo a subir no se preocupen quiero ver si puedo mostrar un mejor empeño con los graficos bajos a ver a ver que toca no asi que bueno vamos a ir por aca estamos en pochinki y vamos a ir a los tiros no vamos a ver si podemos mostrar un empeño bueno y matar a la gente eh vamos a ir por aca hay lo que no tu que estabas haciendo ahi esperando la puerta que bonito que se ve vale vamos a ir por aca nooo me ha salido por la derecha me ha servido nooo se pasa gachi y se voltea y de todo mira como van con muchas pulines os juro que deberia tomarme un descanso pero es que no puedo dejar de jugarlo me encanta el juego vamos a matar a este vale ahi esta reventado bien es un punto positivo haber matado a uno asi que la verdad es bueno mejor no pregunten que paso en la partida pasada de verdad no lo pregunten en fin vamos a ir a roadshock y vamos a ver si hay mejor vale vamos a entrar a esta casita vale un scar perfecto y creo que hay alguien arriba creo que alguien si 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 hay alguien arriba vamos rápido por el eh lo matamos ahi esta reventado tenia un escopeta no se que cosa tenia a ver vamos a checarlo si que tenia un escopeta me hubiese dado escopetazo en la vida eh loco que escucho aqui disparos de una persona vamos a ver si podemos verla vale lo veo dp vale ahi esta reventado te la llevas te vas pal lobby ahi estas muerto vale ahora escucho disparos por alla vamos a bajarnos de aqui para que no nos vayan a disparar desde la azotea recargamos el arma y vamos a echar un vistazo solo un pequeño vistazo hay que jugar con inteligencia olviden lo que dije me la juego me la juego me la juego vale donde esta donde esta creo que esta por aqui saltamos le disparamos vale 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 muerto 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 nooo me he acabado la bala ultimo momento loco gracias gracias compa gracias me puedes revivir amigo te levanto la manita ay ay gracias amigo de pelo pelo azul bien de momento todo esta yendo en orden vamos a dispararle a este ostras vale te la he devuelto te la he devuelto eh vamos eh he salvado al cumpita este osea si esas cosas buenas en algun momento se te va a regresar vaya tambien aplica dentro es que chicos el karma existe en todo momento haciendo cosas buenas haciendo cosas malas el karma siempre va a llegar y en esta ocasión el chico hizo algo bueno y le regresa al favor con lo mismo vale te comes un tiro vale a ver uno dos tres ahi esta reventado bien ahora recargamos el arma admito que me he dado un poco de miedo cuando empezo a disparar le vamos a rematar uno dos ahi esta rematado al loco bien mi compañero se ha reventado a uno de por aqui pero no se si vaya a quedar otro mas vamos a ir con mucho cuidado vale al ataque ahi esta remito a la cara ahi estas muertisimo tengo que prepararlo vale muerto muerto vamos a voltearlo ahora mismo vale ahora tenemos el Dacia justo por aqui y y no se vamos a encenderlo y pues nada se ha aparcado bien ahora si salimos ostras bueno eh aqui esta vale le disparamos palcito y ay muerto mmm que se va a hacer asi que bueno vamos a matarlo y vamos a recoger sus cosas a ver ahi mutiamos eh tenia varias cosas mochilal 3 vale eh mas cosas tu que momento te ha noqueado hombre osea que momento lo ha noqueado vamos conduciendo por la vida ostras un clasico si esto no pasa en mis videos no son mis videos un clasico un clasico todo un clasico dios 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 están disparando a tope no los veo no veo nada no veo a las personas no veo nada vamos a salir de aqui nooo no me lo puedo creer que estaba osea me acabo de meter en el circulo donde alrededor estaba nooo mirenlos nooo en que me he metido loco nooo es conmigo nooo